en el kilómetro 25 de la ruta interamericana, el vehículo pierde el control y como habíamos indicado se descontrola y pues vuelca en la carretera, así quedó el vehículo, como usted lo puede estar observando en estos momentos en su pantalla, así está la situación y a continuación ya tenemos a Víctor Gómez de los Bomberos Voluntarios que nos amplía acerca de esta información de este vehículo volcado, escuchen. Al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 25 carretera interamericana en jurisdicción del municipio de Misco había volcado un automóvil, de inmediato fueron destacados elementos de las 100 compañías donde técnicos en urgencias médicas al mando del oficial Álvarez asistieron al conductor del automotor quien resultó ileso. Bien, estas fueron las declaraciones entonces del oficial Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios que nos da a conocer acerca de este percance vial que se suma a las cifras de accidentes de tránsito que se registran los fines de semana y por qué no decirlo también a diario esta información que nos está llegando es en estos momentos y es por eso que nosotros a través de la agilización de las noticias nosotros le estamos presentando las fotografías y las imágenes que usted está viendo en estos instantes a través de Noticiete, lamentamos pero por otra parte vemos también que afortunadamente el conductor del vehículo se salvó de algo más fuerte, digamos, si lo vemos de esta forma salió ileso según lo que nos indican los cuerpos de socorro así que esto es parte de la información esto está iniciando lo que nosotros le estamos dando a conocer más adelante seguramente vamos a tener más actualización informativa para que usted esté bien enterado de lo que acontece a nivel nacional vamos conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!